Hola, hola. El día de hoy aprenderemos a dibujar una cama. Lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir. Empezaremos haciendo la forma del colchón. Vamos a hacer acá una línea en diagonal, luego otra linecita hacia abajo, acá, y por aquí otra más, de esta manera. Otra linecita hacia abajo. Aquí, ahora, vamos a juntar estas dos, pero la vamos a ir abriendo un poquito hacia la derecha, de tal manera que la línea de arriba, esta de acá, sea un poco más corta que la línea de abajo. Como se ve más lejos, entonces, por eso, quiero que se vea un poco más pequeña. Vamos bajando acá unas linecitas para darle, digamos, la altura a nuestro colchón. Por acá juntamos, de esta manera, y por acá igual. Entonces, ya tenemos el rectángulo de nuestro colchón. Aquí voy a borrar por acá, creo que se fue un poquito muy arriba. Entonces, voy corrigiendo. Por eso es tan importante el boceto siempre, siempre en lápiz. Ahora, vamos a hacer acá una curvita. Por acá igual, y luego hacemos un arco. Que junte esas dos, de esta manera. Y luego, vamos a hacer aquí por dentro otra linecita que sube y que llega más o menos por acá. Que se vea, digamos que la cabecera de la cama tiene profundidad, que es una tabla y que no es, digamos, totalmente plana. Bajamos por aquí y aquí vamos a sacar tres líneas. Más o menos una, dos y tres. Algo así. Acá juntamos estas dos haciendo una línea recta y esta la subimos un poquito en diagonal. Vamos a hacer acá lo mismo. Entonces, vamos a bajar tres líneas. Las de aquí al frente horizontal y la otra un poquito en diagonal. Y vamos a hacer acá lo mismo por este lado. Vamos a bajar tres líneas. Igualmente acá, juntamos y subimos. Algo así. Ya tendríamos las patas de nuestra cama. Nos haría falta por acá hacerle una almohadita. Entonces, hacemos acá una curva. Por acá hacemos otra curva. Aquí hacemos unas curvitas más pequeñas. Por acá, por acá. Juntamos y juntamos. Luego, aquí hacemos como un circulito o un óvalo. Y acá una linecita como para darle un poquito de textura a esta almohada. ¿Y qué podemos hacer? Creo que ya tendríamos nuestro boceto. Ahora tomamos nuestro marcador y vamos a empezar a hacer todos los detalles. Vamos a empezar con la almohada. Entonces, voy a empezar haciendo estas líneas de los extremos. Luego, por acá. Vamos juntando. Y hacemos aquí también los circulitos de afuera. Algo así. De esta manera. Así. Hacemos también esta forma que le da volumen. Y esta linecita que se ve que, digamos que no es plana, sino que tiene textura. Ahora vamos a hacer el colchón. Entonces, vamos a ir haciendo estas linecitas. Aquí las vamos a hacer un poquito más curvas al final. Que se vea que el colchón, digamos, no es totalmente cuadriculado, sino que es un poco curvo. Entonces, vamos a darle esta formita. Algo así. Por acá igual. Aquí vamos a hacer una linecita. Nos la juntamos. Y acá juntamos en la parte de abajo. Más o menos así. Vamos a hacer ahora las linecitas como de la madera. Aquí de la cabecera. Subimos. Yo esta parte la quiero subir un poquito más. Creo que sea un poquito más alta. Entonces, conservando el mismo dibujo. Voy a hacer una curva un poquito más arriba. Y acá, entonces, subimos la diagonal. Bajamos por acá. Y damos la misma forma, pero un poquito más arriba. Algo así. Me parece que está un poquito bajita la cama por este lado. Ahora vamos a hacer las líneas de las patas de la cama. Así. Y acá igual. Las tres líneas. Juntamos estas dos. Y esta última en diagonal. Acá vamos a hacer lo mismo. Juntamos. Y esta la subimos en diagonal. Y listo. Ya que hemos terminado nuestro dibujo. Podríamos quitar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Para tener nuestro dibujo de una cama. De una forma muy fácil y rápida. ¡Suscríbete al canal!